La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Señorita, póngase la bata, trágame una lata para yo tocar. Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. Señorita, póngase la bata, trágame una lata para yo tocar. Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. Oye, luna, decembrina, mi pueblo sale de ronda. Oye, luna, no te escondas, siendo tu mejor vecina. Mi lunita madrileña, brilla con su redondez, porque en diciembre te ves como reina caraqueña. Señorita, póngase la bata, trágame una lata para yo tocar. Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. Señorita, póngase la bata, trágame una lata para yo tocar. Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. Bien, buenas noches para todos los que estamos aquí en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y los que nos siguen a través de Radio Natividad 101.7 FM. Un saludo especial a todos nuestros amigos de la zona norte que nos siguen a través del dial 95.7 FM. Continuamos en este camino hacia Belén, hacia el encuentro con el niño Jesús. Hoy, que celebramos el sexto día de esta novena, de esta canastilla, disponemos más nuestro corazón para que el niño Jesús nazca en el pesebre de nuestro corazón y para que la Navidad sea un tiempo para compartir con aquellos que necesitan, con aquellos que están sufriendo, con aquellos que están tristes y que nosotros conocemos y que están muy cerca de nosotros. Que este tiempo de Navidad podamos disponerlo para entregar lo mejor de nosotros, primero al Señor y luego a nuestros hermanos. Vamos a disponernos a celebrar este sexto día de la novena al niño Jesús e iniciamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rey Altísimo, Señor y Criador Universal de todo lo que tiene ser, que quisiste nacer en un pesebre para enseñarnos el amor a la humildad y a la mortificación. Aquí está en vuestra presencia divina el polvo inútil y ceniza a quien solo vuestra dignación inefable ha levantado a la gracia que ni supe ni pude merecer. Me pesa haber correspondido con tanta ingratitud a tanta bondad. Quiero seguir, Señor, vuestros ejemplos. Te pido que libres del pecado, único mal que nos puede apartar de vos, que sois la verdadera vida, hijo unigénito del Padre, al cual ofrezco como hostia pura, santa y agradable a Dios. Dígnate, Señor, si es de vuestro agrado, concederme lo que te pido en esta novena. Vamos a rezar nueve Avemarías gloriados, adorando en cada gloria al Verbo encarnado en las entrañas de la Virgen, en memoria de los nueve meses que estuvo en su seno, y un Padre nuestro a San José. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sin la tierra como en el cielo. Oración, bendinísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que le disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que, hecho hombre, en las extrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, hoy doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo. Hijo, humanado, suplicando por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tierras lágrimas que derramó en el pesebre, dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día sexto, benignísimo Dios de infinita caridad. Jesús había sido concebido en Nazaret, domicilio de José y María. Y allí era de creerse que había de nacer, según todas las probabilidades. Mas Dios lo tenía dispuesto de otra manera. A los profetas había anunciado que el Mesías nacería en Belén de Judá, ciudad de David, para que se cumpliese esta predicción. Dios se sirvió de un medio que no parecía tener ninguna relación con este objeto. A saber, la orden dada por el emperador Augusto de todos sus súbditos del imperio romano se empadronase en el lugar de donde eran originarios. María y José, como descendientes que eran de David, estaban obligados a ir a Belén. No ignoraba Jesús en qué lugar debían nacer. Y así inspira a sus padres que se entreguen a la providencia y que de esta manera concurran a la ejecución de sus designios. Almas anteriores, observen este manejo del divino niño, porque es el más importante de la vida espiritual. Aprender que el que se haya entregado a Dios ya no ha de pertenecer a sí mismo, ni ha de querer sino lo que Dios quiera para él. Oración Soberana María, que por vuestras grandes virtudes, especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiese por Madre Suya. Os suplico que vos mismas preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hicieran esta novena para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícadme algo de profundo recogimiento y divina ternura, con que aguardasteis vos para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle, por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regala con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regala con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regala con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regala con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regala con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regala con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regala con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regala con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos, en los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. La vida y la muerte en la Palma de la Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado ni mal concebida. Oración a San José. Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre Putativo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan altos ministerios y os adornó con todos los dones proporcionales a tan excelente grandeza. Os ruego, por el amor que tuvisteis al Divino Niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le vea y le goce en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, Ven a retrasar, mañinito, ven a darles canto. Ven a retrasar, mañinito, ven a darles canto. Oh, sapiencia suma, del Dios soberano, Que al nivel de un niño te hayas rebajado. Oh, divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, Ven a retrasar, mañinito, ven a darles canto. Ven a retrasar, mañinito, ven a darles canto. Oh, raíz sagrada de Jesé que en lo alto, Presentas al orbe tu fragante nardo, Dulcísimo niño que has sido llamado, Lirio de los valles, bella flor del campo. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, Ven a retrasar, mañinito, ven a darles canto. Ven a retrasar, mañinito, ven a darles canto. Oh, lumbre de oriente, sol de eternos rayos, Que entre las tinieblas tu esplendor veamos, Niño tan precioso, dicha del cristiano, Luzca la sonrisa de tus dulces labios, Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, Ven a retrasar, mañinito, ven a darles canto. Ven a retrasar, mañinito, ven a darles canto. Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, De Israel anhelo, pastor del rebaño, Niño que apacientas, con suave callado, Ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, Ven a retrasar, mañinito, ven a darles canto. Ven a retrasar, mañinito, ven a darles canto. Abranse los cielos y llueva de lo alto, Bien hecho rocío como riego santo, Ven hermoso niño, ven Dios humanado, Luz hermosa estrella, brota flor del campo. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, Ven a nuestra salva, mañinito, ven a darles canto. Ven a nuestra salva, mañinito, ven a darles canto. Ven que ya María previene sus brazos, De su niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, Se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, Ven a nuestra salva, mañinito, ven a darles canto. Ven a nuestra salva, mañinito, ven a darles canto. Del débil auxilio, del doliente amparo, Consuelo del triste, luz del desterrado, Vida de mi vida, mi dueño adorado, Mi constante amigo, mi divino hermano. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, Ven a nuestra salva, mañinito, ven a darles canto. Ven a nuestra salva, mañinito, ven a darles canto. Ven ante mis ojos de ti enamorados, Vese ya tus plantas, vese ya tus manos, Prosternado en tierra, te tiendo los brazos, Y aún más que mis frases, y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, Ven a nuestra salva, mañinito, ven a darles canto. Ven a nuestra salva, mañinito, ven a darles canto. Ven Salvador nuestro, por quien suspiramos. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, Ven a nuestra salva, mañinito, ven a darles canto. Ven a nuestra salva, mañinito, ven a darles canto. Oración al Niño Jesús, Acordaos, oh dulcísimo Niño Jesús, Que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, Y en persona suya a todos vuestros devotos, Estas palabras tan consoladoras, Para nuestra pobre humanidad, agobiante y doliente. Todo lo que quieras pedir, Pídelo por los méritos de mi infancia, Y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, Que sois la misma verdad, Venimos a expresaros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa, Para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos, por los méritos infinitos de vuestra encarnación, Y de vuestra infancia, La gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh Niño omnipotente, Seguros de que no quedará defraudada nuestra esperanza, Y de que en virtud de vuestra divina providencia, Acogeréis y despachando favorablemente nuestra súplica. Amén. La Virgen se está peinando, Entre cortina y cortina, Sus cabellos son de oro, El peinero es de plata fina, Pero mira como beben los peces en el río, Pero mira como beben, Por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, Los peces en el río, Por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber, Los peces en el río, Por ver a Dios nacer. La Virgen está alabando, Y tendiendo en el ropero, Los angelitos cantando, Y el romero floreciendo, Pero mira como beben los peces en el río, Pero mira como beben, Por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, Los peces en el río, Por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber, Los peces en el río, Por ver a Dios nacer. En el nombre del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos, Este con todos ustedes. Con Dios nacer. Queridos hermanos, Pidamos a Dios en esta Eucaristía, En esta misa de Aguinaldo, La sexta misa de Aguinaldo, Que compartimos a través de Radio Natividad, El sexto día de la novena de Navidad, Pidiendo al Señor por todas nuestras intenciones, Por las intenciones también del Papa Francisco, De nuestro Obispo Diosesano, Y para que, a ejemplo de la Virgen María, También seamos hombres y mujeres, Unidos a Jesús, En la Eucaristía, En la caridad, A nuestros hermanos, Estar siempre dispuestos, A ofrecerles, Nuestra disposición para amar, Como la Virgen María también nos ama, Nuestra Madre del Cielo. Hermanos, Y para celebrar dignamente, Estos sagrados misterios, Reconozcamos nuestros pecados, Pidamos perdón a Dios. Yo confieso, Ante Dios Todopoderoso, Y ante ustedes hermanos, Que he pecado mucho de pensamiento, Palabra, Obra y omisión, Por mi culpa, Por mi culpa, Por mi gran culpa, Por eso ruego a Santa María, Siempre Virgen, A los ángeles, A los santos, Y a ustedes hermanos, Que intercedan por mi, Ante Dios nuestro Señor, Dios Todopoderoso, Tenga misericordia de nosotros, Perdone nuestros pecados, Y nos lleve a la vida eterna, Amén. Señor te empiezas, Señor te empiezas, Señor te empiezas, De nosotros, Cristo te empiezas, Cristo te empiezas, Cristo te empiezas, De nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Escucha, Señor, las súplicas de tu pueblo que se alegra por la venida de tu Hijo en nuestra carne mortal y concédenos que cuando vuelva Él revestido de gloria y majestad, nos llenemos también de alegría al recibir de sus manos la recompensa de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Cantar de los Cantares Aquí viene mi amado saltando por los montes, retozando por las colinas. Mi amado es como una gacela, es como un venadito que se detiene detrás de nuestra tapia, espía por las ventanas y mira a través del enrejado. Mi amado me habla así, levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Mira que el invierno ya pasó, han terminado las lluvias y se han ido. Las flores brotan ya sobre la tierra, ha llegado la estación de los cantos, el arrullo de las tórtolas se escucha en el campo, ya apuntan los frutos en liguera y las viñas en flor exhalan su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que anidas en las hendiduras de las rocas, en las grietas de las peñas escarpadas. Déjame ver tu rostro y hazme oír tu voz, porque tu voz es dulce y tu rostro encantador. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Demos gracias a Dios al son del arpa. Demos gracias a Dios al son del arpa. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. Cantemos en su honor vuestros cantares. Al compás de instrumentos, alabémoslo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por ser suyo. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. Demos gracias a Dios al son del arpa. Ven, 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 ven. Ven a nuestras armas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en sus senos. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó, ¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. ¡Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor! Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor! Podemos sentarnos, queridos hermanos, para compartir la reflexión esta novena de Navidad, ya en el sexto día de nuestra oración de preparación a Jesús en su nacimiento para prepararse Belén también en nuestro corazón. Y cada día la liturgia nos va ofreciendo, de cierta manera, como un personaje, un signo especial para que nos vayamos preparando. Como hemos escuchado en el Evangelio, se centra en esta visita de María a Isabel, como también hemos escuchado el día anterior, el anuncio, la anunciación, el anuncio del ángel a la Virgen María, que va a ser la madre de Dios, sobre el nacimiento de Jesús. Y en ese anuncio, pues le comunica también sobre que su prima Isabel, una mujer de avanzada edad y estéril, va a dar a luz, para también recordarnos que nada es imposible para Dios, que nada es imposible para el Señor. Y hoy el Evangelio, pues nos cuenta que ella sale presurosa, que va de inmediato, que se encamina a visitar a Isabel, a acompañarla, a servirle, a estar con ella también por un buen periodo, tres meses, pues para invitarnos también a nosotros a ver esta figura de ejemplo, de modelo, la Virgen María, figura para la Iglesia, para modelo de vida cristiana para todos nosotros. En primer lugar, pues debemos fijarnos en esta salida de la Virgen María, como también escuchamos del Papa Francisco, que invita a que tengamos una Iglesia en salida, es decir, de salir de nuestras comodidades, salir de nuestro ambiente común, ordinario, para ir al encuentro de la otra persona. Y el ejemplo especial, lo escuchamos en el Evangelio, este día, en aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, porque quiso comunicar, porque quiso vivir de esta manera, esa misión. Entonces vemos a María como misionera, María misionera que está en salida para ir al encuentro de la otra persona, para comunicar la Palabra de Dios, y ciertamente llevaba el Verbo Encarnado, llevaba a Jesús en su seno para mostrarlo. Y de allí también que escuchamos como ese saludo a Isabel, de inmediato, la criatura, Juan Bautista, saltó en su seno, porque le comunicó también esa gracia. Entonces debemos pensar en María como misionera que va a servir, que va a acompañar. San Ambrosio en sus escritos dicen que el servicio, como lo hace la Virgen María, es un deber de piedad, de nuestra vida de piedad. Si nosotros somos piadosos porque creemos en Dios, porque confiamos en Dios, también debe ser una actitud permanente en nuestra vida cristiana, el servicio al prójimo, el poder ofrecer el amor, la caridad fraterna a la otra persona, como lo hace la Virgen María con Isabel, con su prima Santa Isabel, para poder comunicarle el amor de Dios. Pero esa fraternidad, esa mujer misionera, la Virgen María, lo hace inspirada por el Espíritu Santo, ciertamente, y porque llevaba al Hijo de Dios en su seno, y porque había recibido también la gracia de Dios Padre, lo hace precisamente porque también es mujer eucarística, mujer de eucaristía, porque se convierte de cierta manera, decía Juan Pablo II, en el primer tabernáculo, en el primer sagrario, que portaba a la Virgen María. Benedicto XVI, también en alguna de sus reflexiones, dice que es la primera procesión de la historia, en este caminar que realizaba, de ir hasta Judea, a visitar a la Virgen María. Imagina la primera procesión eucarística, la Virgen María llevando en su seno a Jesús, y permitir que Isabel hiciera esa primera adoración, y se llenara también de ese gozo, de la gracia del Espíritu Santo, en ese encuentro personal, como también nosotros podemos vivirlo, en nuestro encuentro eucarístico con Jesús. Pues María, que también en esa procesión eucarística, que es mujer eucarística, nos invita a vivir ese encuentro con Jesús, porque nos comunica, nos presenta, nos ofrece, y también es la tarea del misionero, presentar a Jesús. María también nos presenta a Jesús. Además que hay una relación muy especial, entre Eucaristía, y esta visitación, y la anunciación también de, que hacen a María, y su sí, cuando la Virgen María da su sí, al Señor, y aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra, se parece también al sí, del amén, cuando nosotros recibimos la Eucaristía. Entonces también, vivimos ese momento, para reafirmar también nuestra disposición, para que se cumpla en nosotros, la voluntad del Señor, la voluntad de nuestro Dios, en ese sí de la Virgen María, en ese sí que también nosotros, decimos cuando recibimos la comunión, cuando comulgamos, cuando damos ese amén. Es por eso tan importante, que en la Virgen María, veamos, esa presencia eucarística, que nos muestra a Jesús, y que nos lleva a Jesús. Y como Santa Isabel, como Isabel, reconoció en ella, a la Madre de Dios, a la Madre del Señor, las palabras que dice, en el Evangelio, bendita tú, entre todas, las mujeres, y bendito el fruto, de tu vientre, reconociendo, esa maternidad divina, reconociendo, a la Madre de Dios, y lo hace con gran humildad, por eso escuchamos su pregunta, ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a verme? Es con esa humildad, que también nosotros debemos reconocer, a la Madre del Señor, a la Madre de nuestro Dios, que siempre está en nuestro encuentro, para mostrarnos a Jesús, su Hijo. Y luego también Isabel, pues nos señala, la dicha de la Virgen María, cómo es bienaventurada, y el por qué, dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado, dichosa tú, bienaventurada tú, ¿Por qué? Porque creyó, la Virgen María confió en el Señor, creyó en su palabra, y se cumplió también, y de esta manera, nos invita a que vivamos también ese compromiso, de profundizar nuestra fe, y de manera especial, vivir plenamente en nuestra fe, especialmente durante estos días de la Navidad, el nacimiento del Salvador, para que también creamos firmemente en ese nacimiento, y vivamos también ese nacimiento. También San Ambrosio, en sus reflexiones sobre esta visitación, decía, todo el que cree como María, concibe el verbo de Dios, todo el que cree como María, concibe el verbo de Dios, no hay duda, que es una sola madre de Dios, la Virgen María, pero con ello, este santo, nos invita a que tengamos el compromiso, de tener un corazón puro, a que vivamos la santidad, de nuestra vida cristiana, para que con ello también, mostremos, llevemos, demos testimonio, de ese verbo de Dios, de Cristo. Pidamos al Espíritu Santo, que también su gracia nos anime, como la Virgen María, de ir al encuentro de nuestros hermanos, de estar en salida, para comunicar, la palabra de Dios, para comunicar, el verbo de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que tanto amó al mundo, que le dio a su Hijo único, y dígamosle con fe, te rogamos Señor, para que prepare el corazón de los fieles, a recibir con gozo, la venida de su Hijo, roguemos al Señor, te rogamos al Señor, para que dirija los pensamientos, y las acciones, de los gobernantes, hacia la justicia, la libertad, y el bien de todos, principalmente de los más débiles, roguemos al Señor, te rogamos al Señor, para que la venida de Cristo, nos libre de la esclavitud, de nuestros pecados, roguemos al Señor, te rogamos al Señor, para que en el seno, de nuestras comunidades, seamos levadura y testimonio, de aquella alegría, que nace de la certeza, de que el Señor está cerca, roguemos al Señor, te rogamos al Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, que nos manda preparar, el camino a Cristo, el Señor, escucha nuestra oración, y concédenos misericordiosamente, que lo que esperamos, la venida de tu Hijo, no sucumbamos a ninguna debilidad, por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. Adorar al niño, corramos pastores, adorar al niño, corramos pastores, que está en el portal, llévemosle flores, que está en el portal, llévemosle flores, una palomita, anuncia a María, una palomita, anuncia a María, que en su seno santo, Él encarnaría, que en su seno santo, Él encarnaría, adorar al niño, corramos pastores, adorar al niño, corramos pastores, que está en el portal, llévemosle flores, que está en el portal, llévemosle flores, adoro el misterio de la Trinidad, adoro el misterio de la Trinidad, que son tres personas, y es un Dios no más, que son tres personas, y es un Dios no más, adorar al niño, adorar al niño, corramos pastores, adorar al niño, corramos pastores, que está en el portal, llévemosle flores, llévemosle flores, que está en el portal, llévemosle flores. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. que el Señor reciba de sus manos este sacrificio para la paz y gloria de su nombre, para que el Señor se pueda asustar a la iglesia. acepta Señor de tu iglesia las ofrendas que tú mismo has puesto en nuestras manos, y que tu poder convierte en sacramento de nuestra salvación. por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con los bendiciones. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor. Hignos de bendición y alabanza. Padre todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de tu reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, que tiene su gloria, oh sana, oh sana, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo, Hosanna Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mando celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado Tomó pan y dando gracias de bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias de bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial De la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación quisiste Devolvernos tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y llenos de su espíritu santo Formemos en Cristo un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión confiamos Obtener siempre tu ayuda Te pedimos padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro obispo Mario Moronta Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Dense fraternalmente El saludo de la paz Hay un saludo más lindo Que el saludo del cristiano No hay un saludo más lindo Que el saludo del cristiano Te da la mano y te dicen Dios te bendiga mi hermano Te da la mano y te dicen Dios te bendiga mi hermano Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano Cordero de Dios te bendiga, 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 Dios te bend Damos la paz, damos la paz, damos la paz. Esto bastará para sanar. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Al niño también, dice los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. El ángel Gabriel anuncia a María, que el niño divino de ella nacería. El ángel Gabriel anuncia a María, que el niño divino de ella nacería. De ella nacería, prensa los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Los tres reyes magos vienen del oriente, y le traen al niño hermoso presente. Los tres reyes magos vienen del oriente, y le traen al niño hermoso presente. Hermoso presente, es de los pastores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. San José, la Virgen, la Mula y el Muey, fueron los que vieron al niño nacer. San José, la Virgen, la Mula y el Muey, fueron los que vieron al niño nacer. Al niño nacer, dicen los pastores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. El ángel Gabriel, la Lucia María, que el niño divino de ella nacería. Que el niño divino de ella nacería. El ángel Gabriel, la Lucia María, que el niño divino de ella nacería. De ella nacería, dicen los pastores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Los tres reyes magos vienen del oriente. Y le traen al niño hermoso presente. Los tres reyes magos vienen del oriente. Y le traen al niño hermoso presente. Hermoso presente, dicen los pastores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Oremos. Que esta comunión, Señor, proteja siempre a tu pueblo. A fin de que, entregados plenamente a tu servicio, alcancemos la salvación del alma y del cuerpo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Con un burrito saballero, hoy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Gracias por ver el video.